5 Knockouts del Canelo Álvarez que paralizaron al mundo del boxeo El Canelo Álvarez es sin duda alguna uno de los mejores pugilistas en la actualidad, los conocedores del boxeo suelen identificar lemas por su estilo técnico y contragolpeador. Sin embargo, a pesar de que el mexicano no es un knockador nato, a lo largo de su experimentada trayectoria ha logrado brindarle a su público knockouts realmente impactantes. En el puesto número 5 se encuentra el knockout propinado al británico Liam Smith, quien en ese entonces era el campeón superbelter de la AMB y trataría de defender dicho título por cuarta ocasión ante Álvarez, que venía de renunciar al título medio del Consejo Mundial de Boxeo, para evitar el combate mandatorio en contra de Gennady Golovkin. En el pesaje el Canelo tendría problemas en la báscula, por lo que se vería obligado incluso a tener que despojarse del calzoncillo para marcar las 154 libras. Ya en el combate Smith haría una contienda competitiva en los primeros asaltos, pero entre más rounds transcurrían, el Canelo aumentaba la intensidad logrando tumbar en un par de ocasiones al británico. Hasta que en el décimo round, el mexicano acomodaría un gancho que dejaría a Smith retorciéndose de dolor en la lona. En el cuarto puesto se encuentra el knockout en contra del argentino Carlos Valdomir. Saúl Álvarez en ese tiempo era un boxeador muy joven, el cual aún no había logrado ser campeón del mundo. En cambio Valdomir ya era un veterano y excampeón mundial que iba de salida, pero eso sí, este hombre en sus mejores años logró medirse ante los boxeadores más reconocidos de su generación. Este combate era muy importante para el Canelo, pues era la segunda ocasión que pelearía en Las Vegas y estaba prácticamente a nada de pelear por un título mundial por primera vez. El combate sería prácticamente dominado de principio a fin por el Azteca, superando a Valdomir en todos los aspectos posibles, velocidad, técnica, inteligencia, etc. Hasta que al final de la sexta ronda, Álvarez pondría a dormir al argentino. En tercer lugar se encuentra el knockout en contra del británico Amir Khan, y quizá el más polémico y criticado hasta la fecha, muchos ya se imaginarán por qué. Todo radica en que cuando Amir Khan se enfrentó al Canelo, venía subiendo cerca de dos divisiones para retar al mexicano por su título medio del CMB. Khan era un púgil que no pertenecía a esa división y que además tenía una quijada de cristal. Dos factores importantes que convertían dicho reto en una contienda fácil. De hecho la pelea tuvo que ser en un peso pactado de 155 libras, debido a que Amir Khan no podía marcar las 160 libras. Ya en el combate el inglés comenzaría bien, complicándole las cosas al Canelo con su alta velocidad, inclusive viéndose superior a él por momentos. Sin embargo, en el sexto capítulo sucedería lo que muchos anticipaban, un solo golpe bastante para quebrantar la delicada quijada del peleador británico. El segundo puesto lo ocupa el knockout propinado al estadounidense James Kirkland, quien para ese pleito volvía al ring después de un receso de un año y medio. Algo que en su momento causó el disgusto de mucha fanaticada, pues decía que el Canelo había pescado a un pichón con las alas rotas, refiriéndose a aquel estadounidense. No se encontraba en buena forma, realmente no hay mucho que decir sobre este combate. Fue pactado a 155 libras y no había ningún cinturón en juego. Kirkland comenzó peleando de manera agresiva, aunque a su vez desordenada. Dicho desorden provocaría que rápidamente visitara la lona en un par de ocasiones y tras recibir una auténtica paliza sería en el tercer capítulo en el que Kirkland caería de manera definitiva. Y en primer lugar tenemos el knockout más reciente del púgil mexicano, en contra del ruso Seriei Kovalev. Otro knockout que causó mucha controversia en la carrera del Canelo y es que hubo tres factores en este pleito que para mucha gente fueron las causas principales de que la pelea terminara de la manera en que terminó. Uno los 36 años de Kovalev, dos la famosa cláusula de rehidratación la cual limita a los boxeadores a subir de peso después del pesaje, y tres el reciente encuentro de Kovalev en contra de Anton Iliard, apenas dos meses antes de la pelea en contra del Canelo, el cual supuestamente provocó que el ruso se encontrara fatigado el día de la contienda. Kovalev estaba dando un buen combate, de hecho para muchos iba ganando la pelea, pero en el penúltimo asalto caería totalmente noqueado. Soy Vanessa y este fue el combate. Déjame en los comentarios qué pelea te gustaría ver para el próximo video.